Hola chicos muy buenas, hace unos días estaba yo un poco ordenando mi mochila y bueno resulta que tengo unas cuantas tarjetas, bueno hace unos días no, hace dos semanas más o menos y resulta que tenía un montón de tarjetas SD para la cámara y estaban desordenadas o sea tengo unos bolsillos pequeñitos en la mochila para tarjetas pero no son cómodos y tampoco van muy protegidas las tarjetas y bueno para mi trabajo, yo soy fotógrafo de bodas, para mi trabajo es imprescindible la protección de las tarjetas ¿por qué? porque imaginaros si yo estoy haciendo fotos en una boda y luego hasta que llegue a casa empieza a llover y se me estropea una tarjeta o dos tarjetas o se rompe o por cualquier motivo pues se daña esa tarjeta yo no estoy perdiendo simplemente unas fotos, yo estoy perdiendo las mejores fotos de los mejores momentos de la vida de algunas personas esto yo no me lo puedo permitir, o sea si me pasa esto a mí es que no sé cómo voy a reaccionar entonces decidí que necesito algo, algo más cómodo para llevar mis tarjetas ¿vale? para tenerlas dentro protegidas y así y estaba mirando en ebay y busqué pues algún tipo de, algo de tipo cartera o algo para meter las tarjetas y encontré cosas muy baratas, cosas muy caras y al final me compré algo es esto ¿vale? encontré cositas por 20, 25 euros y este me costó menos de 10 euros entre 5 y 10 euros me ha costado y bueno, ¿qué es exactamente? parece una cajita en la que pones el jabón ¿no? bueno, esto es plástico, flexible, pero a la vez muy duro ¿vale? y se abre por aquí, por aquí, se abre y dentro tengo sitio para 8 tarjetas SD en la mayoría de estas cositas pues caben 4 o 2 o si son para más tarjetas pues ya sube mucho el precio ya os digo 20, 25, 30 euros por ahí entonces, no es simplemente que están protegidas de golpes sino que, no sé si veis bien, esta goma por aquí entra en esta parte por aquí o sea que cuando lo cierras cuesta un poquito cerrarlo, tienes que darle fuerte cuando lo cierras esto, las tarjetas van protegidas de golpes, de humedad e incluso de agua o sea que si esto seca en el agua, no se te van a mojar las tarjetas ya ves, por dentro es todo goma van perfectamente aisladas y caben 8 tarjetas yo esto me lo puedo llevar en la mochila o me lo puedo llevar incluso en el bolsillo incluso en el bolsillo trasero no me importa porque sé que aunque me sienta encima de eso no lo voy a romper aunque le dé un golpe no se va a romper, no va a pasar nada ¿vale? es simplemente quería compartir con vosotros lo que he encontrado yo porque sé que no muchos pero hay algunos que ya están teniendo pues varias tarjetas porque claro, al principio empiezas con una por ejemplo de 4 GB pero luego dices pero yo quiero una de 16 GB y además que sea barata bueno, te la compras luego dices bueno, quiero una de 16 GB pero de clase 10 para que sea rápida te compras otra bueno, sí, pero no me ha llegado la última vez casi me quedó sin memoria pues me compro una más y al final acabas con un montón de tarjetas y si no tienes un sitio adecuado para guardarlas puedes tener problemas no sé tú hasta qué punto has pensado en esto o hasta qué punto son importantes tus trabajos fotográficos pero si te dedicas a un trabajo como el mío en el que si pasa el momento y las fotos se pierden no hay manera de recuperarlas que digo yo venga, os casáis otra vez para hacer otra vez las fotos pues no y eso es espero que haya sido útil la información esto lo podéis encontrar en en ebay y bueno, incluso creo que en algunas tiendas lo habrá pero si no os compráis si queréis compraros uno y no es el mismo que este no pasa nada simplemente os digo por qué me he comprado yo este y eso vale la pena pensar en la protección de las fotos y de las tarjetas eso ha sido para hoy nos vemos en los siguientes vídeos y gracias a todos los que se han suscrito al canal gracias a todos los que ven la publicidad porque de esta manera pues ayudáis al desarrollo de este canal y de todo lo que estoy haciendo relacionado con los tutoriales de fotografía vale gracias a todos por vuestra colaboración y nos vemos en el siguiente vídeo chao gracias a todos